Hace poco salí en una cinta con un galán. Estaba bastante guapo. Ashley, según tú, fue abogado. Era carismático, bailaba bien. Bailaba y bailaba maldío. Pero es que si no me la vas a poder, te la dije. Besaba muy bien. Según ella. Y me di cuenta que lo único bueno que él tenía era yo. Según ella. Y yo fui demasiado buena para mí. Siempre me había faltado antes de llegar al hogar. Oh, siempre me mandabas flores y motivos que celebrar. Oh, era siempre con vestido. Nadie se ha metido contigo. Eras más encantador que Romeo en el barco. Yo creo que lo que creía que era su mano de ella. Yo juré que me quedaba. Estaba tan equivocada. Oh, no. ¿Qué sabe? Eras demasiado bueno para hacerme al hogar. No es que me quedé sin nada, nada más. Desde el coche que pisaba y el pincel que presionaba. Todavía me fui fuera de tu papá. Eras demasiado bueno para hacerme al hogar. Le di mi corazón y yo partiste en la mitad. Eras demasiado, demasiado bien conmigo. Y yo fui demasiado, demasiado para mí. Por eso era mi vida todo. No lo decía. Eras más en todo que le hago. Un tipo de Instagram y yo. No lo pego a la mano así. Ya siempre me fui así. Aquí no me viene ese amor. No me viene ese hablar español. Ay, 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 ay. Y aquí me miras, pero estás en tu papá. Ay, 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 ay. Que pierdo el dedo. No, no, no. No, no. Eras demasiado bueno para hacerme al hogar. Las mujeres que debías de destinar la paz. Desde el coche que pisaba, siempre se que presionaba. No era tu, no era tu papá. Eras demasiado bueno para hacerme al hogar. Le di mi corazón y yo partiste en la mitad. Tú te quieres demasiado, demasiado bueno para ti. Y yo te quiero demasiado, demasiado bueno para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!